No basta copiar y decime si no tienes sabor Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Tú, te alejaste cuando más yo te quise amor Tú, me dejaste solo y triste y con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida no te voy a hallar Y que en el cielo vida mía me esperarás Música Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Amor, tú, te alejaste cuando más yo te quise amor Amor, tú, me dejaste solo y triste y con gran dolor Amor, yo, yo sé bien que en esta vida no te voy a hallar Y que en el cielo vida mía me esperarás Cumbia Cumbia CC por Antarctica Films Argentina